Estoy escribiendo cosas que tenía en mi memoria Estoy ordenando imágenes que vieron mis ojos a lo largo de los días Ah, 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 a veces me pregunto ¿Dónde llego al final de este punto? Estoy escribiendo un libro y todavía no sé de qué trata Estoy escribiendo un libro y todavía lo tengo lleno de ratas Rata, rata, rata El mundo está lleno de ratas Rata, rata, rata ¿Cómo las vamos a matar? ¿Cálló? Hemos al violón que decían a mi como... El disco, la música, la música Tu me seksualmente ostavlal, en un momento en que Dios me ha creado, me ha creado, no me ha creado nada, no me ha creado. ¡Esta presión, Milana! Y César debe morir, pero no sé cómo voy a matarlo, yo tengo que morir, y una parte de mí seguirá navegando, navegando, seguirá navegando. Uganda, 5.000 mujeres y niñas violadas. Chibonia, 40.000 mujeres y niñas violadas. República Democrática del Congo, 200.000 mujeres y niñas violadas. Rwanda, 500.000 mujeres y niñas violadas. ¿Podemos escuchar? No me preocupes, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. No me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. César debe morir, y quien tendrá valor para matarlo, yo tengo que morir. Y una parte de mí seguirá navegando. César debe morir. Y quien tendrá valor para matarlo, yo tengo que morir. Y una parte de mí seguirá navegando. César debe morir. César debe morir. Y quien tendrá valor para matarlo, yo tengo que morir. Y una parte de mí seguirá navegando. Navegando. Seguirá navegando. Seguirá navegando.